Música El siguiente video es patrocinado por MPC Esports ¡Buenos días México! ¡Buenas noches mundo! ¡Bienvenidos a GameJuice! Donde les traemos las noticias más jugosas del mundo de los videojuegos Soy Ferquestimopi Es momento de... ¡Noticias! ¡Express! El 26 de junio Twitch suspendió de manera indefinida a DrDisRespect Lo cual causó una gran conmoción dentro de los círculos de streamers, esports y de videojuegos en general Sé que en este momento algunos de ustedes pueden estar preguntándose ¿Ferquestimopi? ¿Quién es el DrDisRespect? A lo cual yo les contestaría Calma, calma, no se preocupen, aquí los tenemos cubiertos HerschelguyBeam4, mejor conocido por su personaje DrDisRespect Es, o más bien fue, un streamer muy conocido en Twitch Llegó a tener más de 4 millones de seguidores en la plataforma de streaming Y después de la salida de Ninja, se había convertido en uno de los streamers más seguidos Y en marzo firmó un contrato millonario con Twitch Y como mencionamos, fue suspendido indefinidamente de la plataforma de streaming el 26 de junio Sin que ésta diera una razón al respecto La noticia que nos concierne es respecto a lo que dijo DrDisRespect sobre el asunto Ya que desde que lo suspendieron, ni él ni Twitch habían dicho nada Pero en una entrevista reciente que el Dr. le dio a PCGamer Rompió el silencio y habló un poco más sobre la situación En esta entrevista todavía no mencionó a qué se debe la suspensión Según él, Twitch todavía no le ha dado ninguna razón Y no quiso decir si él tiene alguna idea de por qué pudo haber sido Pero dijo que todo esto le cayó de sorpresa Y que independientemente de las acciones futuras de Twitch Él ya no va a regresar a la plataforma Que está pensando en aprovechar este tiempo para relanzar su imagen Y que está considerando en tomar acciones legales en contra de Twitch Pero que no puede hablar más al respecto por consejo de sus abogados La semana pasada, Sony subió un tráiler en su cuenta oficial de PlayStation Que inmediatamente quitó Y cuando ves el tráiler en cuestión, te das cuenta de por qué Es sobre un juego llamado Gamer Girl por Wills Interactive Según el estudio, la intención del juego es hablar sobre Y hacerle ver a los jugadores El ambiente tóxico que puedan vivir las streamers mujeres Pero este tráiler lo único que hace Es poner una imagen súper perturbadora de acoso El juego en sí va a ser un simulador Y todo es grabado con actores reales Y tú tomarás el rol de uno de los usuarios de una streamer Y podrás interactuar con ella y convertirte en su moderador E intervenir en su vida personal Obviamente, este video causó gran controversia Ay, qué mujer tan noble, desinteresada, de veras Hace tiempo se había dado a conocer que Sony planeaba maquilar entre 5 y 6 millones de PlayStation 5 Una cantidad menor a lo que hizo en la salida del PlayStation 4 Dada la situación de la pandemia y la escasez de recursos específicos para crear la nueva consola Pero ahora están saliendo reportes que dicen que Sony ha cambiado de opinión Y ordenó que se maquilen entre 9 y 10 millones de consolas para su fecha de lanzamiento Además de esto, también hay reportes que supieran que Sony solo va a permitir que se haga preventa De un PlayStation 5 por domicilio Uno por domicilio Para controlar la demanda Eso sí que es otra onda Y ya para acabar Square Enix reveló en una entrevista con la revista japonesa Famitsu Que ya están trabajando de lleno en la siguiente parte del Final Fantasy VII Remake Y el director del juego, Tetsuya Nomura Dijo que él quiera hacer esta parte lo más rápido posible para que el lanzamiento sea pronto Y el productor del juego, Yoshinori Kitase Que antes había dicho que para esta nueva entrega del juego iban a respetar la historia del juego original Ahora dijo que no puede esperar para que la gente vea la nueva historia del Final Fantasy VII Todavía no sabemos si esta entrega será exclusiva para consolas de siguiente generación O si será multigeneracional Y cuáles y cómo serán los cambios que se harán en la historia Ahora sí que no sabemos nada Pero con el tiempo lo sabremos Jugones, ¿ustedes qué piensan de todo esto? Háganme saber sus opiniones en los comentarios Y recuerden darle like al video Suscribirse Picar la campana para que reciban notificaciones de nuevos videos Y seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción ¡Nos vemos! ¡Riffense!